Importantísimo, nos hacía una falta tremenda también porque al final la liga se está apretando, todos los equipos de abajo compiten y consiguen ganar y nosotros no podíamos ser menos y muy importante la victoria de hoy. Sí, sí, yo creo que sabíamos todos la importancia de este partido, éramos conscientes y yo creo que salimos del minuto uno a ganar el partido y a competir para ganarlo. Sí, sí, lo que tú dices, al final nos conseguimos poner por tanto rápido y era muy importante mantener el resultado y supimos sufrir y supimos competir el partido. Totalmente, un golazo, se lo merecía, llevaba trabajando muy bien mucho tiempo y todos sabemos la calidad que tiene, lo bien que compite, lo bien que están los partidos y a mí no me sorprende y se lo merecía, un auténtico golazo. Nada, que lo quiero, que al final yo lo conozco desde hace muchos años, siempre vamos a la habitación juntos y que lo quería, que yo sabía que esto iba a pasar porque el tiempo acaba pagando y él se lo merecía y creo que estoy, aún ahora sigo muy contento por ello. Sí, sí, totalmente, otro al que le tengo mucho cariño, es una persona que me llevo de esta temporada para toda la vida, lo tengo claro y sé que al final gracias a él esta temporada me he mejorado muchísimo y me ha hecho mejor y al final pues ha tenido mala suerte y esta victoria va para él y por todo lo que ha aportado durante la temporada y por todo lo que sigue aportando desde fuera.